Música Miércoles de la Sexta Semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo del 22 al 26 En aquel tiempo Jesús y su discípulo llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego empezando a ver le dijo, veo a la gente como si fuera árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo no se lo digas a nadie. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿Cuántas veces había anunciado a los profetas que el Mesías haría ver a los ciegos? Interpretamos este relato desde lo simbólico. La ceguera simboliza en la Biblia al hombre obstinado de corazón. Así dice Isaías 6 El ciego que no tiene nombre representa la situación de los discípulos que no pueden ver el proyecto de Jesús, incapaz de seguir a Jesús como Mesías a causa de su falta de fe y sus miedos. La sanación todavía imperfecta del ciego representa a los discípulos de Jesús que aunque ven y viven con Jesús no terminan de comprender su palabra. Solo lentamente y con la ayuda de Jesús van madurando y viendo con ojos nuevos el sentido de su reino mesiánico. Es decir, al igual que el ciego pasa por etapas para ver, el discípulo necesita pasarlas para creer en Jesús, suplicarle con esperanza, dejarse tomar de la mano, ungir con su saliva y conducir fuera de la muchedumbre, la que representa la falta de aceptación del Mesías. La sanación total del ciego antecede a la confesión de Pedro y es como un modelo de la sanación de la ceguera de los propios discípulos. Así como la sanación del ciego se da por etapas, la fe también requiere un proceso gradual de maduración y crecimiento. Nada de esto es fácil. Se requiere éxodos como el de Israel. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Que Dios tomó de la mano para sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra de la libertad. Luego de un proceso guiado por el mismo Jesús, el discípulo alcanzará la luz de la fe, para adherirse a él en cuanto Mesías y dejarse conducir por él a la tierra nueva del reino. Este éxodo es imposible sin estar dispuesto a ir detrás de Jesús, abandonando cegueras y desobediencias muchas veces arraigadas. Tenemos paciencia nosotros con aquellos a los que queremos ayudar a ver. Este proceso nos recuerda también el itinerario sacramental. Con el contacto, la imposición de manos y la unción, Cristo nos quiere comunicar su salvación por medio de su iglesia. Marcos piensa en el bautismo. Los gestos de milagro son gestos litúrgicos, gestos de Cristo. Al final, todo el hombre queda sano. Las tres sentidos importantes para la comunicación del hombre con el mundo y con sus hermanos son rehabilitados y renovados. El sentido del oído, el sentido de la palabra y el sentido de la vista. Y aquí lo que la fe hace en nosotros hoy. La pedagogía de los gestos simbólicos unidos a la palabra es la propia de los sacramentos cristianos. Tanto las palabras como los gestos simbólicos se han de potenciar, realizándolos bien para que la celebración sea un momento en que se nos comunique la salvación de Dios de una manera válida, educadora y pedagógica. Marcos pone estos detalles para mostrar la lentitud del caminar hacia la fe plena. Avanzamos muy lentamente por ese camino. Ojalá veamos con claridad más adelante. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.